En esta vida ya mucho ha sufrido Siempre he decaído y base a sentimientos No sé ni qué hablar Mi corazón con cicatrices, no miento Realmente no sé qué hice, no entiendo Yo solo quise amar, amar Pero llegaste tú a darme amor A darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Pero llegaste tú a darme amor A darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Tú y tú y tú Tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú Tú eres la que me entrega ese amor y me lo entrega para siempre Tú y tú y tú Tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú Tú y solo tú, y solo, solo tú Gracias a Dios le tengo que dar que a tiempo llegaste tú Justo en ese momento donde mi vida no hallaba luz Su tiempo es perfecto y de mis defectos hallo virtud Cuando ya casi muero tirado en el suelo llegaste tú Y es que llegaste a mi vida y la cambiaste, borraste mis dolores, los sanaste, me amaste con ternura Y lograste que conociera lo que es el amor real Tú y tú y tú y tú Tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú Tú eres la que me entrega ese amor y me lo entrega para siempre Tú y tú y tú Tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú Tú y solo tú, y solo, solo tú Y es que tu dulzura pura, todo dolor lo remedia Se fue toda amargura, se fue toda tragedia Mi emoción me llena por completo, nada ha sido a media Sinónimo de amor real, búscalo en Wikipedia Tomases ese corazón hecho rompecabezas Y con paciencia pusiste pieza por pieza Que hubiese sido de mí sin tu delicadeza Agradecido tú y de Dios porque en ti vio su grandeza Mi vida es diferente desde que llegaste Tú me miraste y todo cambiaste Mi corazón flechaste Eso que siento no lo he sentido antes Pero llegaste tú a darme amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Pero llegaste tú a darme amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Tú y tú y tú Tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú Tú eres la que me entregas ese amor y me lo entregas para siempre Tú y tú y tú Tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú Tú y solo, tú y solo, solo, tú Y es que esto no fue por casualidad Tú y yo estábamos destinados a estar juntos en esta vida Tú me enseñaste lo que es el amor real Porque gracias a ti conocí el amor de Dios Te has apartado tanto que ya no sabes ni dónde empezar Te invade el dolor, pero prefieres ser fiel al actuar Que no te juzguen más, que no ven que tú ya no puedes luchar Que casi siempre intentas olvidar Pero la culpa no logras borrar Te fue un error entregar tu amor A alguien que no supo amar Si el corazón no busco dolor ¿Por qué pagas esta pena? Fue la primera vez que te hice en doler Piensas que el dolor no se irá Te han hecho creer que no puedes volver De ese pasado que te marca Fuiste blanco perfecto Fuiste blanco perfecto Para alguien que no supo amar Fue una flecha perdida Que un día el corazón llegó a impactar Fue la primera vez que te hice en doler Piensas que el dolor no se irá Te han hecho creer que no puedes volver De ese pasado que te marca Fuiste blanco perfecto Para alguien que no supo amar Fue una flecha perdida Que un día el corazón llegó a impactar Anda caminando a ciega Con las emociones frías El corazón palpita Pero la mente solo maquina negativo Me han dicho que te tiraste al olvido Que ya Dios no es primordial Y que tu vida un asistijo Te elevaron con detalle Y luego te bajan a cero Fue como mirar un auto Y ya sé como un acero Nadie entiende Que los recuerdos se han puesto en mi mente Por más que intento olvidar Tú no lo sacas de tu mente El pastor te llama Y siempre ignora la llamada La gente comenta Que la chica está bien cambiada Mientras tanto Tú sigues orando Para olvidar el golpe Porque la presión es al que el agua Está llegando al tope Que si tu mano se me diera a mi favor Porque todo el mundo habla Con miedo a que me juzguen más He puesto barrera en mi lugar Que si tu mano se me diera a mi favor Y ya no hay nada que explicar Como muchos tú intentas de amar Te has apartado tanto Que ya no sabes ni dónde empezar Te invades dolor Pero prefieres ser fiel al actuar Que no te juzguen más Que no ven que tú ya Ya no puedes luchar Que casi siempre intentas olvidar Pero la culpa no logras borrar Un error Que entregar tu amor A alguien que no supo amar A alguien que no supo amar Si el corazón no busco dolor ¿Por qué pagas esta pena? Fue la primera vez que te hice en dolor Y piensas que el dolor no se irá Te han hecho creer Que no puedes volver De ese pasado que te marcaba Fuiste blanco perfecto Para alguien que no supo amar Tengo una flecha perdida Que un día el corazón llegó a impactar Fue la primera vez que te hice en dolor Piensas que el dolor no se irá Te han hecho creer Que no puedes volver De ese pasado que te marcaba ¿Quién eres tú? Que conoce mis pensamientos Y sabes lo que siento por dentro Y vuelvo y lo repito ¿Por qué me miras así? Fue tu palabra de aliento Que me hizo sentir No sé lo que está pasando Pero esto me está gustando Mis penas se van volando Mientras te sigo cantando Ay, ¿por qué estás llorando? Tampoco estás lamentando Sin mi vida estás tratando La nota que está cambiando Y esas penas que no me dejaban vivir Se han marchado Y tu paz puedo sentir Y es que tú me dices Que me ibas a cambiar todo Que de algún modo Me sacarías del lodo Y ahora veo tus palabras Y tus promesas cumplirse Quise rendirme Pero tú no me dejaste No sé lo que está pasando Pero esto me está gustando Mis penas se van volando Mientras te sigo cantando Ay, ¿por qué estás llorando? Ay, ¿por qué estás llorando? Tampoco estás lamentando Si mi vida estás tratando Solo noto que está cambiando Yo siempre te busco Aunque el tiempo se me ponga brusco No te lo niego que a veces me enfusco La medita y el peso de tu amor y tu gracia Me da la ganancia cuando yo me lujo No te digo mal ¿Por qué no me llamo a la mala? ¿Por qué no me llamo a la mala? Tirao en ese lodo sepultao a pala Cuando las cosas se pusieron malas Ahora me voy con él sin hacerle cala Fue agradecido y bendecido Cuando más estaba perdido y confundido Porque, amor, yo vivo arrepentido Ahora todo tiene sentido Y se me van todas las penas Cuando levanto mis manos Y ese gozo que recibo Mis penas no desampando Cuando yo me alabo del corazón Y se me van todas las penas Cuando levanto mis manos Y ese gozo que recibo Mis penas no desampando Cuando yo me alabo del corazón No sé lo que está pasando Pero esto me está gustando Mis penas se van volando Mientras te sigo cantando Ay, ¿por qué estás llorando? Tampoco estás lamentando Si mi vida estás tratando Lo noto que está cambiando El día Oye, esto fue Abner Rivers Desde la cabaña Junto a Desde la cabaña Son Casi las dos de la mañana Mi alma está desesperada Se supone que llegaras Ya Quiero que me hables Yo quiero escucharte Siento que me muero Y es desesperante No haberme entregado En tus brazos antes No sé si tu gracia conmigo Que yo sea grande Dicen que te hay Y el que te busca Yo te necesito Más que nunca Quiero que tu luz En mi reluca Y me saques De esta oscuridad El techo me cubrirá El techo me cubre Y hoy me aplasta Las paredes me atrapan Y la fuerza se me gasta Mi tiempo se acaba Acúdame Necesito escucharte Necesito escucharte Porque sin ti yo me siento solo Abrázame Ya no puedo más Cuando llegarás Siento que me olvidarás Tú no tardas Pero tú no tardas No Tú no tardas Pero tú no tardas No Tú no tardas Pero tú no tardas No Tú no tardas Tú no tardas No No sé por qué dudo De tu fidelidad Las pruebas me arropan Y me dejo llevar Siempre ha sido paz En toda mi tempestad Límpiame con lodo Quita esta selledad Ayúdame a ver tu bendición En medio de esta prueba A ver como tu gracia me renueva Los problemas pasan Pero se pasan Es que no falla Tu perdón siempre me abraza Y si hay veces En las cuales me siento solo Y cuando siento que me ahogo Apareces de algún modo Aunque sentí que demoraste Oye Pero como siempre Al final llegaste Y recuérdame la cruz Que llevaste por redimirme Recuérdame tu amor Cuando ya no me sientas firme Recuérdame las veces Que has venido a bendecirme Recuérdame las veces Que no me dejas rendirme Ayúdame Necesitaba escucharte Porque sin ti yo me siento solo Abrázame No podía más Llegaste a amarme Y es que nunca tardarás Pero tú no tardas Tú no tardas No Tú no tardas Pero tú no tardas No Tú no tardas Tú no tardas No Yeah, Gabriel Rodríguez, EMC Yeah Dímelo Indio EMC, homie Sientes que no puedes más Caminar en la adversidad Que han sido muchas Lágrimas derramadas Pero al igual que tú Yo me encontraba así Sin fuerzas y sin ganas de vivir Pero escuché una voz Me dijo, ven a mí Que quiero hablarte Que quiero hablarte Quiero sanar las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Secaré cada lágrima sufrida Que el suelo cayó Solo si lo permites Entraré en tu corazón Entraré en tu corazón Han sido tantas las veces Que he querido yo sanarte Pero tú por tu ignorancia Has decidido alejarte He tocado tu puerta Y lo he hecho con amor Dime por qué no la abres Y entregas tu corazón Si he visto las veces Que tú has llorado En tu cuarto encerrada Lágrimas has derramado Pero solo me cuestionas Si no escuchas mi llamado Yo quisiera obrar Pero de mí te has alejado Han roto tu corazón De eso yo soy testigo Muchas personas que a ti Eran supuestos amigos Pero mira Que todo tu lamento cambiará Solo si lo permites Y en tu vida Me dejas entrar Con las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Secaré cada lágrima sufrida Que el suelo cayó Solo si lo permites Entrar en tu corazón Entrar en tu corazón Que no te has dado cuenta Que todo lo hago por ti Ven ábreme la puerta Te quiero bendecir Que no te has dado cuenta Que todo lo hago por ti Ven ábreme la puerta Que te quiero bendecir Vamos a amar Las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Secaré cada lágrima sufrida Que el suelo cayó Solo si lo permites Entrar en tu corazón Entrar en tu corazón Él solo entrará Cuando tú lo permitas Y serás Una nueva criatura Janiel YPR Museum Cuando los días pasen Verás que na' te complace Por más que tú corras lejos Antes sigue mi reflejo Cuando las horas pasen Verás que na' te complace Por más que tú corras lejos Antes sigue mi reflejo Cuando las horas pasen Verás que na' te complace Por más que tú corras lejos Siempre verás mi reflejo Oh, 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 oh Antes sigue mi reflejo Oh, oh, oh Antes sigue mi reflejo Antes sigue mi reflejo Por más que lo esquive Tu declive a ti no te describe La duda y la fe Juntas no conviven Solo se queda una Y esa es la que el libro escribe Intentaste todo Y aún así no llena De ese vacío que dejó No verme y en tu escena Te largaste con tu herencia Por mucho tiempo no harás resistencia Dejaré la puerta abierta Porque sé que volverás Tu plato se ha ido en la mesa Pronto tú regresarás Sé que aún me beso Aunque no esté ahí Corriéndome en tu mente Ya no puedo ni salir Aunque digas lo que digas Te pasas todo el tiempo Besando en mí Tengo que confesarte Sé que es igual aquí Siempre Dame tu mano No me huyas No dejes que ese amor concluya Mira tu rostro en el espejo Y me verás a mí Oh, oh, oh ¿Dónde sigue mi reflejo? Mi amor te llama Oh, oh, oh ¿Dónde sigue mi reflejo? Y no se rinde contigo Oh, oh, oh ¿Dónde sigue mi reflejo? Nada de lo que haga pa' cambiar Oh, oh, oh ¿Dónde sigue mi reflejo? Te amo Cuando los días pasen Ajá Verás que na' te complace Nada Vuelva que tú corras lejos Ajá ¿Dónde sigue mi reflejo? Cuando los días pasen Ajá Siempre verás mi reflejo Oh, 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 oh Sé que Ajá Tú quieres volver Ajá Y aunque tú lo niegues Ajá No puedes correr Toda una vida Ajá Con tanta herida Ajá Toda una vida sola y vacía Ajá Cuando decidas Sé que volverás Yo lo sé Cuando los días pasen Ajá Cuando nada te complazca Ajá Cuando las ganas te nazcan Volverás porque Ajá Oh, oh, oh Aún te sigas mi reflejo Oh, oh, oh Aún te sigas mi reflejo Yo me sentí en esta manera No, 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 no A ver cómo te lo explico Desde que te vi Pude sentir Que eras tú La que te enseñan para mí Era la manera de ti Y cada día que paso a tu lado Soy más feliz No puedo hablar de ti No puedo explicar lo que me sucede Cuando tú estás aquí Te pedí Que no me diste cuenta que fuiste por quien oré Por ti me inquié de rodillas y a padre le rogué A muchas ignoré en el proceso Yo confié Sabía que tardarías en llegar Pero como quiera yo te esperé No te esperé No lo dudé Prefiero tu pureza que tu desnudez No todo será perfecto A veces será al revés Pero juntos sé que llegaremos un paso a la vez Oh, 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 oh Poquito a poquito Todo a su tiempo Eh, eh, eh Vamos a crear bellos momentos Oh, 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 oh Gracias a Dios que te encontré Eh, eh, eh Y de ti me enamoré Me enamoré de ti Y cada día que paso a tu lado Soy más feliz Me enamoré de ti No puedo explicar lo que me sucede Cuando tú estás aquí No dejaría de abrazarte Y mi cariño regalarte En un mundo nuevo donde tú y yo estén Y siempre nos amemos, baby Con la bendición de Dios Esto será el no Y sé que Él te mostrará Todo lo que estoy sintiendo Es como un sueño Y no quiero despertar Tú eres mi felicidad Y de mi mano te voy a llegar Aún siempre que me necesites Tú estaré aquí Solo para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entre tú y yo Oh, 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 oh Me fascina estar contigo, me gusta tu compañía No quiero cinco minutos, pues pasemos todo el día No te puedo comparar, si eres más espesa Desde que te conocí, en mi vida nada es igual Y es por eso que te quiero, ay que te amo Junto a ti, soy un campeón Y es por eso que te quiero, ay que te amo A tu lado, soy un vencedor Junto a ti, me siento un campeón A tu lado, soy un vencedor Es rico sentir tu lluvia, que me viene a refrescar Solo tú llenas mi vida, tú me haces retoñar Bonito es sentirte cerca, cuando tú estás junto a mí Eres tú mi Dios precioso, a tu lado estoy feliz Y es por eso que te quiero, ay que te amo Junto a ti, soy un campeón Es por eso que te quiero, ay que te amo A tu lado, a tu lado, soy un vencedor Porque eres tú la fuerza, porque eres tú la fuerza que me ayuda a caminar Es por eso que te quiero, ay que te amo Junto a ti, soy un campeón Y es por eso que te quiero, ay que te amo Junto a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, soy un vencedor Oh 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 y cambiaste todo, solo tuviste una razón, amarme si yo merece. Tú prometiste amarme, a mi lado quedarte, para siempre cuidarme, desde que te conocí. Tú prometiste amarme, a mi lado quedarte, para siempre cuidarme, y no lo puedo olvidar, has prometido amarme hasta el final. Tú prometiste que nunca me dejaría, y que tu amor conmigo seguiría, aunque tú ya sabías que te fallaría, tú ya sin perdón, era todo lo tuyo. Tú prometiste amarme, siempre, siempre cuidarme, y te busqué, viste tú a buscarme, es que contigo todo sale bien, por nada de este mundo yo te dejaré. Tú prometiste amarme, dijiste que tú ibas a cuidarme, cuando tuve perdido veniste a rescatarme, estoy tan bendecido como voy a quejarme, y por eso gracias te doy mi Dios. Tú prometiste no falla, conmigo estás en toda batalla, cuando caigo en el piso siempre me levanta, de ver las vidas yo no sé cómo tú me aguantas, por eso mientras pida mi voz a mí te encanta. Todo lo que yo he buscado, eres perfectamente perfecto, mi vida, mi amado, qué bueno que te tengo. Sin ti camino perdido, respiro sin sentido, necesito que siempre estés conmigo, y que nunca me dejes ir. Tú prometiste amarme, a mi lado quedarte, para siempre cuidarme, desde que te conocí. Tú prometiste amarme, a mi lado quedarte, para siempre cuidarme, y no lo puedo olvidar, has prometido amarme hasta el final. Oh, 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 oh Donde estuviera yo, tú salaste mi corazón, me diste en la dirección Tu amor me llena, se le dan los latidos de mi corazón Eres tú, mi motivación, mi vida y mi inspiración Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Tú me haces feliz, se me acelera el corazón Tu amor me cautivó, fue tu luz la que me llenó Mi vida cambió, me mostraste un nuevo camino Cambiaste mi destino y ahora vivo por el poder de tu amor La conexión entre tú y yo va más allá de una visión Más allá de esta composición, sanaste mis heridas Me diste nueva vida, reposito y dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo Sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo Sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Gracias te doy por haberme hecho nueva criatura Y por cumplir promesas como dice la escritura Sin duda alguna, creador del cielo y la luna Creación perfecta como la tuya, no hay ni cura Tu amor sigue sobrepasando los límites Tu caminar perfecto, Jesús, hace que te imite Amor inigualable, me amaste sin condición Tú me sacaste y arrancaste la depresión We love to reach the sky, live by your side Feel the love, feel the joy that I never had in my life I'll be walking by faith and not by sight Everything's gonna be alright Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo Tú sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Si no fuera por tu amor, donde estuviera yo Tú sanaste mi corazón, me diste nueva dirección Y este es, J. Suárez Muy leal Tú, tú, eres mi vida y mi verdad Tú, Jesús, mi máxima seguridad Tú, solo tú Eres el amigo que me ama, me salva y rescata mi alma ¿Quién se entrega por mí? Eres el capitán de mi barco Tú, el gol de lo perfecto y eterno Tú, tú, quién podrás hacerme frente si te tengo Tú exististe al enemigo y en la muerte Tú, llamaste la tormenta inminente Tú, tú, te adoraré por siempre y para siempre Cada día acercas tu oído Para escuchar mi canción agradecido Porque tú has sido más que el abrigo Has tomado todo mi gemido Y lo convertirte en un suspiro de paz Hoy mi canción suena fuerte porque tú estás Sé que tú me das la mano cuando no hay camino para pasar Y abre mis alas para volarme Llevas a lo alto y a la misma vez mantengo mis pies en la tierra Porque tú tienes el control de mí Y la mente tú Estrella de la mañana, creador de mi morada, mi castillo, mi padre y mi amor Eres el capitán de mi barco Tú, el gol de lo perfecto y eterno Tú, tú, quién podrás hacerme frente si te tengo Venciste al enemigo y en la muerte Tú, ganaste la tormenta inminente Tú, tú, te adoraré por siempre y para siempre Yo te alabaré, yo te bendeciré Te glorificaré, tu nombre salgaré Porque eres la medicina que me cura El que en la cruz pagó mis facturas El que me llevó de las tinieblas a la luz ¿Quién me hizo un hombre nuevo? Jesús Aquel que viví reina para siempre El que salvó mi vida de la muerte Indestructible, incomparable, inigualable, invencible Precioso cordero perfecto, mi eterno salvador Mide el amigo para siempre Digno del avance eternamente Soberano de generaciones Santo y poderoso rey de reyes Tú, tú, eres mi vida y mi verdad Tú, Jesús, mi más y más seguridad Tú, oh, eres el amigo que me ama Me salva y rescata mi alma Y se entrega por mí, oh Eres el capitán de mi barca, Jesús Mi amigo fiel Oh, no, no, no J.K. Lili Dinámico La cabaña Que ha sido llevante At the river No imaginé Que te fuera a encontrar en aquel tiempo Donde solo me arropaba el sufrimiento Solo dolor Y raíces de amargura y rencor Pero llegaste a tiempo Y sanaste las heridas que habían dentro Y por eso te agradezco Porque no tenías que hacerlo Tu amor no lo comprendo Y ahora sigo vivo y me desvivo Aunque todo es de pedazos No me doy por vencido Mi camino hacia mi destino Y si aún estoy de pie es porque tú lo has permitido Y aprovecho para decirle D.A.A.A.A.A.M.O. Yo es que te amo y no lo puedo negar Ay, cómo te anhelo Pues eres tú quien da vida y sustenta Me больше en la tormenta Cuando corro, peligro Yeah Te amo Los que te amo y no lo puedo negar Te anhelo Ay, cómo te anhelo Pues ha sido el agua que la vida te ha llevado con mis penas y me ha dado la alegría Jamás pensé que me fueras a encontrar en este tiempo Donde solo me encontraba en sufrimiento Solo dolor, raíces de amargura y rencor Pero llegas es a tiempo Y se me hacen las heridas que había adentro Y por eso te agradezco porque no tenías que hacerlo Tu amor no lo comprendo Y ahora sigo vivo y me desvivo Y aunque todo esté en pedazos no me doy por vencido Yo no me voy a quitar Y camino hacia mi destino Y si aún estoy de pie es porque tú lo has permitido Y aprovecho para decirle Te amo, amo, amo Yo es que te amo y no lo puedo negar Ya me, 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 me lo Ay, como te anhelo Pues eres tú quien da vida y sustenta Me salvas de la tormenta Cuando corro peligro Te amo, amo Es que te amo y no lo puedo negar Ya me, 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 me lo Ay, como te anhelo Pues así lo es el agua que la vida Te ha llevado toda mi pena Y me ha dado la alegría El que retumba I'm the river Casi a Jovan Unidos en el agua Ya no sabes quién es I'm the river Me dicen que eres atrevida Y que te encanta el vacilón Que no tienes límites Que andas fuera de control Como te encantan los nenes malos De los que hacen travesuras y meten manos Se nota que no mides las consecuencias Oh, no Y él es de los que le encanta el reggaetón De los que no es que a ti me llama tu atención Para que vivir la vida de apariencias Listen to me Sabes que no te conviene Pero el nene te entretiene Sus brendas de oro El carro elegante Bonita al imán Se fueron pa' destrozarte Pa' ver si el gas pela En contra de tu tía De tu madre y de la abuela Bajarte de esa nube Y no se viva la novela Suave por la orilla Nena, con cautela Y con la confidente Que fácil elabó la mente Como te crees independiente Deja patita Tu fuiste a vivir la aventurita Volviéndote loquita Pa' mover la cinturita Hola, ¿qué tal? Te preguntan cómo te vas Desanvelando Para poderte llevar Como te encantan los nenes malos De los que hacen travesura y meten manos Se nota que no mides las consecuencias Oh, no Y él es de los que le encanta el reggaetón De los que no es que a ti me llama tu atención Para que vivir la vida de apariencias Listen to me Sabes que no te conviene Pero el nene te entretiene Sus prendas de oro El carro elegante Bonita La imagen que va a destrozarte Sé que no vengas con ese drama Que ya yo sé lo que usted se trama Vuelte así como una dama Y desde el valor que usted reclama Ay, nene, ya yo sé por dónde vienes Con la labia monga que usted tiene Comprendo bien que eso le entretiene Oye, no le conviene Solo recuerda que cada situación trae consecuencia Entonces te toca apagar bien cara la sentencia Solo por un ratito de diversión Escoges del cielo a ver tu decisión Pa' que no destruyan ese corazón Corre mientras vuela por tu salvación Es mejor prevenirse que lamentar Los sucesos que en un segundo te pueden matar Y acción Ha empezado todo este dilema Y recuerdas a la abuela con su famoso lema Niña, no juegas con fuego porque te quemas Y aún estás a tiempo para evitar problemas Como... Hey Anderriven Desde, desde, desde la caca cabaña Genius Lab Oye, sigo siendo el mismo Pero un poco diferente Pero un poco diferente Pero un poco diferente Pero un poco diferente Que tengo... He aprendido a vivir refugiado En tu grasa y tu favor Cada palabra que a mi vida has dado Me ha armado de valor Verdadero y fiel, tú eres mi abogado Y aunque te he fallado, nunca me has dejado Me has acompañado en momentos en los cuales he estado abrigido Y si no estás, no funciono, mi vida no tiene sentido Muchos han querido que abandone el puesto y que no te siga Pero si lo hago, se me hará difícil hallar la salida Tú me das fuerzas para continuar Y sé que en tu palabra puedo copiar No hay nadie como tú Lleno de amor y luz Grande misericordia Merecedor de comodidad Misericordioso y que me enteras tu yoga Perdo para la ira y para castigar la maldad Y aunque no te sea fiel, me brindas tu fidelidad Has coronado mi vida de tu amor, favor y bondad Y es increíble que te cargue con mis rebelión y pecados Pero tú no me dejas, sigues caminando a mi lado Me llenas de aliento, me llenas de aliento Me llenas de aliento, me recuerdas que eres la salida Y eres el alfa, me llenas de aliento, me llenas de aliento Verdad, me llenas de aliento, me llenas de aliento, me llenas de aliento Y es el aliento, me llenas de aliento Me llenas de aliento, me llenas de aliento, me llenas de aliento Merecedor de gloria Con amor eterno me amaste Por tanto, prolongaste tu misericordia sobre mi vida No hay nadie como tu, Señor ICO M, Hilo Hernández El día seré levita Seguimos en victoria Ayer fue un día difícil Y hoy no tengo fuerzas para continuar Las nubes se volvieron grises Pero estoy seguro que esto va a cambiar Porque en ti confío Tú vas conmigo y yo sé que no me vas a soltar Porque en ti confío Tú vas conmigo y yo sé que no me vas a soltar De tu mano mi Señor 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 En medio de la oscuridad tu luz me guiará Y yo sé que no te apartarás Prometiste estar conmigo y sé que cumplirás En todo tiempo conmigo estarás Después de la tormenta viene la calma Por eso ves que tengo paz en el alma Sé que todo va a estar bien Si en ti pongo mi fe Después de la tormenta viene la calma Por eso ves que tengo paz en el alma Sé que todo va a estar bien Si en ti pongo mi fe Por ti confío Tú vas conmigo Y yo sé que no me vas a soltar Porque en ti confío Tú vas conmigo Y yo sé que no me vas a soltar De tu mano mi señor De tu mano mi señor De tu mano mi señor Entre más oscura esté la noche Más cercano el amanecer Aunque pase por el desierto Falta poco para llover Después de la tormenta viene la calma Por eso ves que tengo paz en el alma Sé que todo va a estar bien Si en ti pongo mi fe Después de la tormenta viene la calma Por eso ves que tengo paz en el alma Sé que todo va a estar bien Si en ti pongo mi fe Ayer fue un día difícil Y hoy no tengo fuerzas para continuar Las nubes se volvieron grises Pero estoy seguro que esto va a cambiar Porque en ti confío Porque en ti confío Tú vas conmigo Y yo sé que no me vas a soltar Porque en ti confío Tú vas conmigo Y yo sé que no me vas a soltar De tu mano mi señor De tu mano mi señor De tu mano mi señor Ya no hay herrera De tu mano mi señor Ahora el music Sosa Escuche tu llamada y acepta el reto Y ahora no hay quien me haga retroceder A compartir la verdad yo me comprometo Pues tú vas conmigo y yo tengo el poder Y a nada sin nada No hay nada que pueda conmigo No, no, no Si a ti yo te sigo Nunca me fatigo Y por eso lo digo Y yo iré A donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que yo lleve tu palabra A donde yo vaya Porque yo iré A donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que sea fiel Y yo lo seré Y yo iré Pero muchacho pa' dónde Voy para el lugar que a mí me corresponde Yo no soy de los que frontean Y después se esconde Porque cuando yo le pido Él sin pensar me responde Ahí ya vean el manimo Voy a sacarnos el aca En situaciones solo los cristianos atacan Manito No sé de dónde son tus aca Porque el mundo no se salva Sentado en tu butaca Tienes que huir Lo que yo te voy a decir En las cuatro paredes Tienes que salir Con palabra y amor En el mundo intervenir Yo lo sé tú Pero yo sí voy a ir A mi Dios no le interesa Que tengas dinero Que tengas un banshee Que frontees con tus prendas Que tu ropa se apresa Y que te gusta el reggaeton balado Tal vez mariachi Que tus tenis sean Jordan O sean urachi A mi Dios no le interesa Que tu corazón conozca la pureza Pureza que se adquiere Sentado con él en mesa Ejemplo para que tú entiendas Lo que digo Yo tengo mi combo El bajista Bien puesta mi amigo Y la unción me acompaña El poder me sostiene Pégate que te conviene Él siempre te nombra Yo no sé por qué eso te asombra El poder y la unción de mi Dios No sé por qué Y yo iré A donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que yo lleve tu palabra A donde yo vaya Porque yo iré A donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que sea fiel Y yo lo seré Abrame paso estoy completo Estuve el tiempo en secreto Allí en mi habitación Le dio pasión a mi alfabeto Ahora interpreto con respeto Lo que me da el paracleto Imposible que yo pierda Llámese el libreto I'm here for the win Coronado soy Kim En el verso converso A la verso le pongo fin Indiscutiblemente Soy un campeón militante Sin miedo yo iré Porque soy tu representante Tu palabra trae libertad Purifica y da nueva vida Pueden ver con claridad Si su alma está perdida Solo tú da la salida Lo diré pura de Kim En cada tema que cante Palabra viva Así que el ritmo Todo aquel que quiera Ser de la lista Aquí no es viaje de turista Predicar que haya la pista Pues eso no No necesitamos un publicista Predicarle mensaje A brota sensista One second Me monté En el tren Y dije Yo iré con dos ustedes Amén Hablar del rey Es mejor que te mató Salen Y el con novecientos Hizo lo que Jesús En tres Mira me escucha Mi siente Como tu corazón palpita Mira como resucita Y lo malo se te quita Repita Que quita Que si usted se me debilita De repente llega su rescate Que facilita lo que su comprisa En este reggaeton bien duro Para humbrar en lo oscuro Somos hombres imperfectos Trabajando con Dios puro Puro en su naturaleza El te cambio Y no lo dudo No vamos a parar Y eso yo te lo aseguro Y rechacen esta música Y la manera en que le llevamos El mensaje a este mundo Que el Dios está necesitado Iremos a todos lados Y a todo tipo de gente Listo para servirte Este Juan Carlos Y yo iré A donde quiera que tu me envíes Lo único que tu me pides Es que yo lleve tu palabra A donde yo vaya Porque yo iré A donde quiera que tu me envíes Lo único que tu me pides Es que sea fiel Y yo lo seré Determinados y constantes Muy diligentes al servicio De toda la gente Íntegra con un llamado Muy diferente Y cuando predicamos Nos escuchan los inteligentes La fe es por el oír Y por eso hace sentido Que tu pongas oído Porque solo su palabra Te da libertad Y eso usa tu camino Tienen que levantar fuego Pues fuego le mandaré Y abrime un canal Que esta vez las voces No doblaré Si se combina Lo que me adopten La mente se me ilumina Y pa' afuera Si es la bombina Se fulmina Y pa' Siente el fuego Que te quema Suerte a todo lo que te condena Te cambiamos las DN De la pena Pa' que entiendas No es pa' saber Quién es el man que suene Para que prendan las antenas Y se rompan todas las cadenas Tú me entiendes Esa es la visión Vine a decirte Que no hay salvación Comparto el 100% De lo que él me da Dale rumba a tu senda Y no mires para atrás Lo que hay en vida No es, no es, nueva No hace falta Prueba, prueba, prueba Dale la oportunidad Para que tu vida La promueva Y tú lo malo Se lo lleva Volver a amar Y es que Dios Ha levantado jóvenes Que están dispuestos A llevar su palabra Donde quiera que estén Manny Montes Indio Mar Baby Nore Michael Prats Y Ariel Jay Khalil Y un servidor Omi Alka Manny Alka Manny Alka Manny Alka Manny Alka Manny Alka